A Omar Arellano, ¿cómo te sientes después de este Clásico 102 que termina empatándose 0-7? Sí, no nos vamos nada contentos por el resultado, pero bueno, independientemente de eso, hay que resaltar la entrega del equipo y se lucharon los 90 minutos, no se consiguió la anotación, pero bueno, el equipo tiene que mostrar esa cara en todos los partidos. ¿Sientes que hubo una mejoría por parte del Monterrey en cuanto a los primeros compromisos en este Clásico? Considero que sí, creo que hubo más intensidad, desgraciadamente hoy no tuvimos una contundencia importante, pero creo que el equipo se ha mejorado, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir igual, y bueno, sabemos de los compromisos importantes que vienen y el Monterrey tiene que ser protagonista. ¿Qué se puede rescatar de este Clásico? Yo creo que la entrega y por supuesto el apoyo de la Clásico, me parece que en todo momento estuvieron alentando, en todo momento apoyaron, yo creo que eso se rescata, ¿no? En lo personal, ¿te quedas con esa espinita de ganar el Clásico? Sin duda, yo creo que los Clásicos de ambos equipos quieren ganarlo, y más con las oportunidades que se tuvieron, pero bueno, el fútbol es así, hay que ser contundentes, a veces se gana, a veces se pierde, se empata, y lo importante es sacarlo mejor y trabajarlo lo que no se hizo bien. ¿Qué le dices a la afición que hoy se queda con las ganas de este sabor de victoria? No, no, te comento que en ningún momento la gente dejó de apoyar, por supuesto que quiere ver un espectáculo, quiere ver goles, hoy no se pudo, pero el equipo luchó, el equipo tuvo esa entrega, esa perseverancia, de buscar el triunfo, y bueno, así es esto, hay que levantar la cara y seguir para adelante. Muchas gracias, las palabras de Omar Arellano, más adelante tendremos más entrevistas del Monterrey. Bueno, ahí están las declaraciones de Omar Arellano.